El 1 de julio de 2018 se llevarán a cabo los comicios en los que se elegirá al próximo presidente de la República Mexicana, además de senadores, diputados y autoridades locales. La aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE fue desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos que buscan una candidatura independiente puedan cumplir con el número de firmas requeridas por la ley según la candidatura que busquen. A semanas de lanzamiento de esta herramienta, ¿qué tan enterados están los ciudadanos? Bueno, no sé si a la presidencia, pero definitivamente habrá que escuchar sus propuestas. Pues también, siempre y cuando presentes tu propuesta y que sea una persona, pues, la verdad, confiable, porque nada y no es confiable. Y si lo apoyaría. Más o menos, mija, muy enterada no estoy. Pues no, no tengo idea. No, realmente no tengo información de cómo escuchar sus propuestas. Pues ya sea, primero, pues, saber qué tipo de candidato es el independiente, ya posteriormente oír sus propuestas. Pues, un apoyo sería votar por ellos. No, la verdad es que no. No, no lo conozco. No, no la conozco. No, todavía no. Hasta el momento, 7 de los 48 ciudadanos candidatos a la presidencia de la República no han registrado ninguna firma, mientras que los demás continúan la recolecta a fin de completar las 866.593 solicitadas. Para ello influyó Carla Martel.